Un día una niñita se acercó, mirándome a los ojos sonrió Traí en la mano el lápiz y el papel, tarea escolar para cumplir Y pregunto sonriendo muy graciosa, ¿qué es preciso para ser feliz? Amar como Jesús amó, soñar como Jesús soñó Pensar como Jesús pensó, vivir como vivió Jesús Sentir lo que Jesús sentía, sonreír como Jesús sonreía Y al llegar el fin del día, sé que dormiría mucho más feliz Sentir lo que Jesús sentía, sonreír como Jesús sonreía Y al llegar el fin del día, sé que dormiría mucho más feliz Oyendo lo que hablé, ella me miró Y dijo que era lindo lo que hablé Pidió que repitiera por favor Que no dijera todo de una vez Y pregunto con la misma sonrisa, ¿qué es preciso para ser feliz? Amar como Jesús amó, soñar como Jesús soñó Pensar como Jesús pensó, vivir como vivió Jesús Sentir lo que Jesús sentía, sonreír como Jesús sonreía Y al llegar el fin del día, sonreír como Jesús Y al llegar el fin del día, sé que dormiría mucho más feliz Sentir lo que Jesús sentía, sonreír como Jesús sonreía Después que terminé de repetir Sus ojos no salían del papel Mirándola feliz le sonreí Pedí que por favor fuera fiel Y ella con angélica sonrisa Se marchó parareando así Amar como Jesús amó Soñar como Jesús soñó Pensar como Jesús pensó Vivir como vivió Jesús Sentir lo que Jesús sentía Sonreír como Jesús sal reía Y al llegar el fin del día Sé que dormiría mucho más feliz Sentir lo que Jesús sentía Sonreír como Jesús sal reía Y al llegar el fin del día Sé que dormiría mucho más feliz Y al llegar el fin del día Sé que dormiría ¡Gracias! 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 Gracias.